Seguimos recorriendo la gran fiesta del trabajo en la Expo de Mariano Roque Alonso y en nuestro recorrido por el stand del MAC queremos compartir con ustedes un poco sobre la experiencia de trabajar en cuanto a asistencia técnica a los productores, principalmente en la producción orgánica. Para ello ya nos acompaña Atilio Benítez Leite, el técnico de la Dirección de Extensión Agraria, digo bien, del Ministerio de Agricultura, que nos va a brindar detalles al respecto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día, también tu programa Canal Pro. Sí, yo soy licenciado Atilio Benítez. Hace ya más de 40 años que estoy trabajando en el Ministerio, en la ciudad de Pilar. Estoy por el momento asistiendo a los amigos apicultores del departamento de Ñimucu como referente técnico a nivel departamental. Aparte de mi trabajo de cobertura como extensionista, verdad, que está en el distrito de Pilar, entonces mi zona de cobertura es muy grande en cuanto a apicultura, verdad, porque es de Pilar para abajo. Atiendo a los distritos de Isla Umbú, Humaitá, Paso de Patria, General Día Mayor, Martínez, Villalbín, Cerrito. O sea, bastante tenso la zona para cubrir y asistirle a los amigos apicultores del departamento. El trabajo que ustedes realizan es muy importante porque es ese apoyo técnico justamente a los pequeños productores para poder lograr impulsar la producción en nuestro país. Sí, como sabemos, verdad, el Ministerio de Agricultura y Generalidad, a través de la dirección de detención, esta submisión específica es la de asistir y de capacitar a los productores para transferencias de tecnología para que puedan mejorar su sistema de producción, verdad, agropecuaria. En este caso particular, la producción pecuaria avanzó mucho en la apicultura, en la zona porque la zona de Ñimbucú tiene condiciones favorables para que se pueda disfrutar racionalmente la apicultura, verdad, sus zonas de humedales, sus condiciones propicias para avanzar un poquito más en los sistemas tradicionales que veníamos produciendo, ahora como tradicional, el miel tradicional, desde la década, desde el periodo pasado, 2018-2024, se programó, se formó una comisión de apoyo institucional, de mesa técnica, mesa apicultura departamental de Ñimbucú, en donde están la gobernación, en la municipalidad, el ministerio, la EBI, Crédito Agrícola, Infona, Senasa y también un organismo internacional, que es la GIZ, que apoyó bastante, verdad, a nuestro grupo de productores para que se pueda fortalecer y delinear nuevas líneas hacia la línea de producción orgánica. A través de ese programa se han comprado los materiales de producción, se comenzó en el año 21 y se tuvo la primera cosecha, el primer periodo de cosecha, 21-22, 22-23, que ha pasado dos periodos de producción para que sea evaluado y se habrá reconocido y certificado la miel de abeja como orgánica. La tercera parte, hay que entender muy bien la tercera parte, la tercera parte va a la Unión Europea, habilitado para la Unión Europea también, tanto para el mercado nacional como el mercado europeo. Así es que, como extensionista y como servidor público, estoy acompañando desde el inicio de este programa en la producción de apicultura departamental a estos productores desde el año 1992, más de 30 años de trabajo en la apicultura. Impresionante todo el trabajo que ya ha realizado justamente, y teniendo en cuenta su experiencia y todo el trabajo ya realizado, ¿cuáles son esos principales desafíos que atraviesan los pequeños productores en este rubro y también para lograr esa producción orgánica? Bueno, los desafíos son a veces externos, o sea, que hay que superar muchas cosas externas, que no están en condiciones de solucionar los problemas, cuando hay clima, efecto climático, que a veces viene la sequía, la inundación. Hace poco no más se inundó toda la zona de pecoreo, de producción, entonces afecta muchísimo la producción. A veces viene el incendio de la zona de Carizal, Carizal le llama a ellos a la zona de reservas, justamente por eso lleva el nombre, la marca de Carizal, de la miel. Por otro lado, también la política, a veces el programa político, la voluntad política, o no la voluntad política, sino a veces hay cambios de autoridades que a veces no entienden bien el interés y el programa que se viene realizando y a veces queda un poco desagrado el programa, pero no obstante, nosotros como ministerio seguimos con ello, ¿verdad? El otro punto, el otro punto importante que ellos están hoy día logrando es la parte de comercialización, porque la asociación de Uruguay en Bucú hoy día ya forma como, ella es una empresa, es una empresa porque las GIZ le han formado, ellos le han capacitado, ellos en la parte empresarial, en la parte de documentación, para que el día de mañana no dependa más de los aportes, en la autoridad, tanto nacionales, departamentales y distritales, entonces que ellos sean una empresa que baten su propia marca, su propia etiqueta, su propio laboratorio, su propio medio de transporte para la distribución de sus productos en los mercados, para llegar hasta el consumidor final, ¿verdad? Ese es el desafío que ellos tienen y el desafío más grande hoy, para ellos, es la de cumplir cabalmente, satisfactoriamente de la demanda que puede ofrecer este programa Hambre Cero. Hambre Cero que se cumple, que va a incluir en la merienda, o en el almuerzo, o en el desayuno, o en la cena, la miel de areja. Entonces, esa es una oportunidad para ellos muy válida, para que puedan comercializar todo su producto, tanto la tradicional como la orgánica. Ojalá que sea la orgánica, porque la orgánica sabemos que tiene un precio diferenciado. Hablaba justamente de un punto muy importante, que está en el tintero ahora, el proyecto Hambre Cero y todo lo que va a implicar para los pequeños productores, en cuanto a la miel de abeja, entonces se están preparando para poder lograr justamente abastecer con este proyecto. Así mismo, en Imbucú tienen la posibilidad de abastecer en forma regional, tanto para Imbucú, Misiones y otro departamento, era así de que hace faltar, porque normalmente yo venía comercializando con los acopiadores y envasadores capitalinos, a Granel. Y además hoy ellos tienen una empresa, un centro de acopio, donde se puede envasar y comercializar en forma directa al consumidor, o en forma intermedia con la empresa que gana la licitación, porque eso también hay que tener en cuenta. Si ellos quieren vender en forma directa, creo que no más todavía hay una... no más todavía hay la posibilidad de realizar ese tipo de transacciones en forma directa, porque para eso se necesita cumplir todo lo que está plasmado en el pliego, así condiciones de envasar, de etiquetar, de distribuir, porque no tienen que tener el medio de transporte, ahora mismo el Ministerio está apoyando a ellos para que se pueda mover, todas esas cosas. Entonces yo creo que ellos van a estar trabajando en forma intermediaria con la empresa que gana la licitación para proveer los alimentos a la escuela. Entonces, este año hay una cantidad X ya de provisión de 3.000 y algo kilo de miel de agosto a noviembre. Y después del próximo año, ya todo el año. Así que, es una oportunidad válvula para ellos que gran parte del segmento de la producción, de volumen de producción, va a estar ya consumido en el buco. Impresionante. Y con respecto a lo que ya hablaba también, producción normal, producción orgánica, ¿existe una gran diferencia y principalmente en el costo? En el costo, sí. En el costo, la esencia de la miel es la misma. No podemos decir esta miel es diferente a esta. Porque la miel, el gusto, el tacto, lo analíticamente, es miel de abeja, tanto la tradicional como la orgánica, dependiendo del lugar de producción, de la zona de producción. Puede diferir su olor, su aroma, su color, de una zona u otra zona. Eso no hay problema. Bueno, la diferencia está, la verdad que la miel tradicional se venía produciendo así sin ninguna norma de control riguroso. Sin embargo, la orgánica tiene que ser georeferenciada. Cuántas colmenas hay ahí dentro del apiario, qué clase de colmena está usando, qué clase de cera, de dónde está la cera, qué clase de núcleo de abejas y tal, ahí. Todo se controla. El proceso de producción, el proceso de la cosecha, que tiene que estar habilitado por un SIP, sí se llama el sistema de control interno, que está nominado, que está designado una persona, que se va a abrir la colmena de abeja y revisa ahí si la cuadra de miel ya está madura, el 100%, el 80% para arriba, está madura y ya se puede habilitar para la cosecha. Entonces, otro le da la autorización de habilitación para la cosecha, para llevar en el laboratorio de cosecha y eso ya queda ahí. La miel cosechada, orgánica, ya queda en el laboratorio, no es que el puerto lleve a través de su casa. Entonces, ahí ya la asociación con su miembro directivo, encargado ya se encarga de eso de cosechar con el dueño, pesar, fichar y dejar ahí en reposo, para que el día de mañana cuando hay necesidad de tantos kilos de miel sea vendido o envasado, se hace el envasado ahí, así como este, para allá, el mercado, para estar en la góndola del mercado. Hay dos envases del carizal. La única miel orgánica en Paraguay certificada como producto orgánico es la miel del carizal, a nivel de organización, es la tercera parte. Hay otra miel en forma privada, pero esta es en forma de organización. Eso hay que diferenciar también. Entonces, la única miel orgánica certificada para el mercado nacional en la Unión Europea es el carizal del humedaleño en Bucú, con su nominación de origen, IG, por vida intelectual, todo eso. Entonces, dos tamaños por el momento, la de un kilo y la de 300 gramos. Y envase de vídeo con tapa, con su sello de garantía también, inviolable. Entonces, para llegar a esto, entonces, la organización del sitio ahí no tiene la capacidad, como dije, vuelvo a retirar, de envasada, de estar distribuyendo, no tiene gente que pueda levantar pedidos para distribuir después, ¿verdad? Entonces, a través de APRO, los amigos de APRO, se está comercializando ya y se está instalando ya en la góndola del supermercado capitalismo aquello. Y en San Lorenzo también se tiene local de APRO. Así que la gente puede encontrar ahí miel orgánica garantizada, con su sello garantía, en San Lorenzo APRO, y seguramente que también ellos están distribuyendo en nuestro supermercado. Perfecto. Muchísimas gracias por toda la información y también por la experiencia, poder compartir eso con los televidentes de lo que es trabajar con la producción y principalmente con la producción orgánica en nuestro país. Sí, es un desafío. Nosotros también, como yo, como técnico, ya estoy en la última etapa de mi vida institucional también, ya tengo mi edad en el ministerio, también para nuestra actualidad, ¿verdad? Tanto nuestro ministro, nuestro viceministro de agricultura de ganadería y de agricultura familiar. También, ¿verdad? Que haya la conexión e interrelación de trabajo con el Estado, entre las actualidades del Estado, ¿verdad? El Ejecutivo y de la Cámara de Diputados y Senadores, para que nuestra zona de producción de la humanidad de Ñibuco sea también protegida porque es una de las regiones protegidas que está registrada en ANSA, que es el pulmón y el filtro de Paraguayera y de la región, ¿verdad? De Chácora. Entonces, nosotros estamos, ¿verdad? Pretendiendo tener una reunión de alianza con nuestras actualidades departamentales y tristales y con las autoridades nacionales para que se pueda destinar, se pueda hacer un tipo de ordenamiento territorial de producción. Porque sabemos, ¿verdad? Que la producción de área agrícola está avanzando. En Ñibuco entró también la producción de arroz, que ya se está instalando en los distritos de Alberi, Jefranca y Oliva. Entonces, que ahí se fortalezca la producción de arroz no hay problema. Pero que pasando el río Tídico Caribe hacia el sur sea, ¿verdad? Teniendo en cuenta para que se pueda proteger, para mantener la biodiversidad para la producción orgánica. Y se produce no solamente de la miel, sino también de otro producto. Claro que, Caribe. Muchísimas gracias, licenciado, por toda la información. Gracias a ustedes también por estar con nosotros y para mostrar a la gente del Paraguay, verá, nuestro trabajo como intencionista al lado de los humildes sacrificados productores.